Hola, ¿qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 En todos los idiomas hay lo que se conoce una disciplina de conocimiento llamada lingüística es la que estudia la lengua, estudia los idiomas la que se llama solamente es al lado de la lingüística y la lingüística tiene distintas ramas una de ellas es precisamente la semántica la sintaxis la morfología que es lo que nos interesa señalar su importancia la morfología para que nos veamos como comunicando de que en que vamos a existir este análisis recuerda que morfología viene de dos cádices el fen si pasamos mil locos mil locos mil locos ya habíamos comentado la semana pasada que estudió que estudió en castellano en castellano en latín sobre las escenarios y hay un porcentaje también muy importante de que los monje significa la forma y locos es malamente traducido estudios 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 la forma es decir todo el idioma las palabras las palabras que utilizan pasen que son los únicos si que si no lo entregan para que para que no haya no haya ese permiso porque su alentante tarda mucho el baño también entonces por por favor conducta y entrega la actividad por favor son mis anterinos si son mis anterinos bueno muchas gracias bien 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 yo reconozco la matología bien todas las palabras que utilizamos en nuestro idioma tienen una característica que es el idioma sintáctica superficial unos son sustantivos otros son artículos son artículos son tradiciones entonces ya vamos escribiendo las frases también vamos a identificar qué tipo de palabras si es un artículo es un artículo es un artículo es un artículo es un pronombre etc bien eso se lo sabe que es más familiar ya hay que ya lo he comentado también con miras a los próximos meses el senado va a ser su examen de comisión la primera sección es un artículo de los contenidos también conmigo tal vez es asunto vamos a iniciar con nuestra primera sección luego ya vamos a hacer la primera sección que es encuentro con la palabra Bien, la palabra que vamos a analizar, obviamente que esta palabra se ha extraído del libro, Buenas noches. 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 Realizar la palabra, recuerden que también las que nos permitan hacer una revisión etimólica, porque es importante. Ya habíamos dicho que las etimologías son la base para la ortografía, que ya en una de las personas que les dije, ¿por qué habla se escribe con B? Ya vean mucho más. Bueno, regurgitar viene del latín burgitana. Burgitana. ¿Qué es lo que se llama? Burgitana. Y estas ruedas vienen en burgis. En este caso, es en los burgitana. ¿Qué significa burgitar? Está lleno. O alto. Y burgis significa abismo. Abismo, algo profundo. ¿De qué raíz viene de burgitar? De burgitar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? Bueno. Como lo ha dicho el compañero, lo destino así como a manera comparativa con un vómito. No es vómito porque el vómito es como intencional. Pero la regurgitación, no sé quiénes de ustedes han tenido reflujo. No sé si les ha pasado la noche cuando están dormido. No sé si les ha pasado la noche cuando están dormidos. No sé si les ha pasado la noche cuando están dormidos. No sé si les quiere hablar. ¿De qué hubo con uno? Por eso, no pongan tantos, tantos años en semana en semana, no. No me corresponde. y que vamos a vamos a explicar eso de que es expelero expelero ¿cuál? ¿ahí? ¿cuál? 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 eso de expelero ¿qué significa expelero? ya tenemos la opinión para entender otra palabra ¿qué es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¡ah! 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 ¿qué habla primero? ¿ah! ¿cuál es? bueno el expelero es expulsar ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? muy bien muy bien a ver que también esto de la reputación es algo que en algunas a veces lo llevan a cabo a las asquerías a los demás a los demás a los demás ¿vale? Gracias. 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 Así la batónica. Re. Re. Lo. Re. 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 Hasta se lo hacen por aplauso. Así la batónica. ¿No salió? ¿No salió? ¿No salió? Si. 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 Dos. Un. ¡Ah! ¿Viste? Esta es la silla batónica. ¿Tiene tiempo? No. Ok. ¿En qué sílaba está? En la última. En la última. ¡Ah! 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 La última. Cuando la silla batónica es la última, ¿qué tipo de palabra es? La palabra. ¿Qué? ¿Cuál era? Aguda. ¡Ah! 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 ¿Muy bien? ¿Qué saludo? ¿Muy bien? Nada más este, para que no nos olviden, todos los regoles, estamos diciendo de A, E, I, por U, son algunas, todas las denominaciones A, E, I, aunque no lleven firme, hay algunas palabras como B, I, si lleva fibra, pero, entre todas, A, E, I, son algunas, A, E, a E, aún más, a ver, todas las preguntas, ¿O, no? ¿Cómo les fue con el empate? ¿Qué? En la época, viene, viene, está desolando que Dios existe, bueno, ahora, ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más? ¿Qué más se faltan? ¿Qué otro? ¿Dónde va la tercera? ¿Dónde va la tercera? ¿Dónde? Muy bien. Mejor, compañeros. Antes de esta palabra, pero siempre. A ver, compañero. ¿Cuál es mi hijo? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Después de que la palabra va a formar. ¿Vas a mirarlo? ¿Vas a mirarlo? ¿Pero? 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 ¿No es otro? ¿Después? ¡Oy, claro! ¿Pero? 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 ¿Es antes? ¿Pato negro? ¿Es antes? ¿Pero? ¿Pero? ¿Es antes? ¿Es antes? ¿Es antes? ¿Es antes? ¿Es antes? ¿Es antes? ¿Eres antes? ¿Qué es lo que se llama? tienen que ir explicando tienen que explicar para que se entiendan de la frase para que los escriban porque ahora que estoy realizando algunos no aportaron su explicación los salpicanos 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 los salpicanos